MQR Somos protagonistas MQR Somos protagonistas Más que una radio Mariano Bukieri es mi nombre Y junto a Esther Sazón Que ya está por caer aquí En el estudio de nuestra radio Vamos a compartir esta hora Estos 60 minutos Con toda la información Que tenés que saber En el inicio de la noche Como siempre Estamos en MQR www.masqueunaradio.com.ar Comunicate a nuestro WhatsApp 11-34-05-1042 También nos podés encontrar En las redes sociales Estamos en Instagram Como mqr-masqueunaradio Y en Facebook www.masqueunaradio.com.ar También te recuerdo Que tenemos Nuestro canal de YouTube Somos protagonistas Ok Ahí tenés un montón De novedades Para enterarte Para compartir Así que dale Entra A nuestro canal De YouTube Somos protagonistas Ok Y enterate De todo Nosotros estamos Ubicados físicamente En los estudios Los nuevos estudios Que MQR Tiene en el barrio Porteño De Almagro Estamos en Yatay 739 Y desde aquí Transmitimos Para todo El barrio La comuna La ciudad El país Y el mundo Claro A través de Internet Te digo También te cuento Que en MQR La radio También se mira Claro Tenemos dos camaritas Webs instaladas En nuestros estudios Para que veas Cómo hacemos El programa Cómo lo llevamos Adelante Así que dale www.masqueunaradio.com.ar Entra Miranos Y también Escucha Somos protagonistas Y aquí llegó Estaba Alcaer Y voy a presentar A la señorita Conductora De este espacio Estel Sazón Estel Sur ¿Y cómo andamos? Hola Un poquito atareada Media falta Te pusimos hoy ¿Qué va a ser? Un cuarto falta Bueno Un cuarto Lo vamos a hablar Con las autoridades De la radio ¿Cómo andas? Bien Bien ¿Vos Mariano? Bien Había un lugar Para estacionar Ahí afuera Dije Uy si viene Estel Pero ya que tarde Justo Cuando vine Ya no estaba más Ahí está Junto a Esther Te vamos a acompañar En esta noche De martes Hasta las 21 horas Como siempre Hoy tenemos A las 20.30 Nuestro entrevistado De la jornada Hablamos del abogado Claudio Boada Presidente De la unión De usuarios Y consumidores Que nos va a contar Detalles De lo que es Esta unión De consumidores Y cuál es su rol Dentro de nuestra sociedad 20.30 Vamos a hablar Telefónicamente Con él Y aquí estamos En este día martes El día más caluroso De la semana Tenemos actualmente 28 grados Ocho décimas De temperatura Con una térmica De 31 grados Una décima Con un cielo Despejado A esta hora 31 grados A esta hora Bueno pero mañana Llueve Mañana hay pronóstico De lluvia De tormenta aislada Y se viene el refresque Un poco Sí Hoy va a ser Un día cálido Pero tampoco El sofocón Que tuvimos Aquella semana Estamos en otoño Estamos en otoño Es una época De transición Entre lo que va a ser Luego el invierno 20-23 Somos protagonistas Esther es llevado adelante Gracias a estos auspiciantes Por un lado APHAE La asociación Del personal jerárquico Del agua Y la energía Más de 60 años Junto a sus trabajadores También tenemos Contamos Con el auspicio De residencia Hogar Serena El mejor lugar Para la tranquilidad Del adulto mayor Acordate Residencia Hogar Serena 8 y 10 de la noche Carlitos Álvarez Está allí en los controles Sin él No somos nada Sin él Este programa No puede salir al aire Así que Pieza fundamental De la radio Y de Somos Protagonistas Que da comienzo Ya a esta emisión Del día de hoy La última de marzo Con muy buena música Comenzamos Con el rock nacional De los enanitos verdes Igual que ayer Hasta las 9 Somos Protagonistas Nos conocimos Sin saber Que un cigarrillo Y un café Serían excusas Para el tiempo De los dos Voy a salir A caminar Y aunque es muy grande La ciudad Yo presiento Que nos vamos A encontrar Porque mantuviste Encendida La chispa De nuestro amor Yo ahora Te llevo En cada latido De mi corazón Yo necesito Tu amor Dame tu amor Yo necesito Tu amor Igual Que ayer Como explicarte La emoción Cuando escuché Por fin Tu voz Quedó desierta La ciudad Solo para los dos Otra vez En el mismo bar Un cigarrillo Y un café Viejas excusas De un encuentro Sin final Porque mantuviste Encendida La chispa De nuestro amor Yo ahora Te llevo En cada latido De mi corazón Yo necesito Tu amor Dame tu amor Yo necesito Tu amor Igual Que ayer De mi corazón De mi corazón Tu amor Yo necesito Tu amor Parece que al final los dos Pudimos reaccionar, supimos reaccionar Recuperemos el lugar, lugar que nadie más llenó Y con las flores del jardín florecerá el amor Porque no estuviste encendida la chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo a ubicar el latido de mi corazón Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que hacer Yo necesito tu amor, dame tu amor Yo necesito tu amor, igual que hacer Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Y ahí tenemos la música de los Enanitos Verdes, igual que ayer, así comenzamos musicalmente. Somos protagonistas a las ocho y cuarto de la noche. Llega antes a tu destino con el informe del tránsito. Informe del tránsito en Somos protagonistas que la auspicia Cisro Propiedades, tu mejor aliado a la hora de comprar y vender tu propiedad. Ingresa www.cisropropiedades.com.ar y acordate que es tu mejor aliado a la hora de comprar y vender tu propiedad. Malavia y Costa Rica, tenemos un corte allí en esa zona de Palermo por un operativo policial y de bomberos por incendio. Estado de Israel y Humahuaca se acaba de liberar luego de un siniestro vial ocurrido más temprano. General Paz con demoras en la zona de Liniers hacia Devoto en ambos sentidos. Lenta Lacantilo en la zona de Núñez. La autopista de Lepiane sigue con demoras, mano a Ezeiza y hay circulación lenta en casi toda la traza. La autopista Panamericana hacia el norte con tránsito fluido al igual que la autopista Panamericana, perdón, autopista Buenos Aires-La Plata hacia Provincia. Servicios. Vamos a hablar de los subtes y el premetro que están operando con sus horarios habituales. Trenes. Atención, usuarios del ferrocarril Sarmiento. Servicio con demoras y cancelaciones luego de un accidente ocurrido en la estación Ramos Mejía. El resto de las líneas de trenes operando a horario. Mañana, acordate, habrá paro en la línea B y C entre las 5.30 y las 7.30 de la mañana por una medida gremial. ¿Qué minutos la vamos a desarrollar? Pobres de los que viajan, por reducción de horario. Tienen otro franco, exactamente. Luego vamos a hablar de lo que... Acá no se trabaja más en este país, se trabaja menos. Sí, tiene igual un porqué el reclamo de Pianelli y de Néstor Segovia. Luego lo desarrollamos, estercita, pero recordá, vos usuario de la línea BOC, entre las 5.30 y las 7.30 mañana no habrá servicio en estas dos líneas de subtes. Informe del tránsito, que te lo contábamos, en Somos Protagonistas. Bien, y ya nos metemos a desarrollar la información, lo que tenés que saber en este comienzo de la noche. Hablamos de política y de salud. ¿Sabés por qué? Porque internaron de urgencia al gobernador Gerardo Morales, gobernador mandatario de la provincia de Jujuy. Fue por cálculos renales. El presidente también de la Comité Nacional de la UCR se encuentra en observación en una clínica jugenia y en su entorno aseguran que su estado de salud es bueno y que no presenta complejidades. Así que bueno, será una cuestión de reposo. En un momento se pensaba en una trombosis. Ah, mira. Ah, bueno, eso ya es algo mucho más grave. Después este, bueno, fue un cálculo renal, fue operado y bueno, están buenas condiciones. Sí, está tomando analgésicos, según lo que pudo informar los médicos del gobernador. Y bueno, se da en medio, ¿no? La intervención en medio de este cierre de listas para las candidaturas en Jujuy. Y también podríamos decir, recordemos que Morales lanzó una precandidatura para ser presidente y también se da todo esto en el contexto luego de lo que Macri anunció el domingo, ¿no? Que no se va a presentar como candidato a presidente por el Juntos por el Cambio. No, igual la precandidatura de él era antes de que Mauricio Macri le anunciara. Parece que van a quedar firmes la interna entre Larreta y Patricia Bullrich. Sí, sí, ahí me parece que va a estar. Y seguro algunos analistas políticos sostienen que, en base a la coyuntura que vos tenés actual, te diría sociopolítico-económica, algunos analistas dicen que el que gane las PASO juntos por el cambio podría ser ya potencialmente el futuro presidente de los argentinos. Te digo, ¿por qué te decía antes la coyuntura sociopolítico-económica? Porque, bueno, el presente del gobierno de Alberto Fernández es un presente, hay que decirlo, malo. Y, bueno, las principales encuestadoras, que bueno, las encuestas igual, ojo, hay que tomar con pinzas lo que se dice. Las encuestas en las últimas elecciones fueron malísimas porque no pearon absolutamente nada. Sí, no acertaron ninguna, realmente. Pero digo, teniendo en cuenta el contexto que atraviesa el gobierno nacional, hasta el momento todo parecería indicar que la oposición se estaría encaminando para nuevamente tomar el poder en la Argentina. Así que veremos, veremos qué ocurre. Cómo se ubica mi ley, ¿no es cierto? Que también es un tema que hay que observar, porque no sabemos si va a quedar como segunda fuerza o tercera fuerza. Esto también va a cambiar todo lo que es la parte legislativa. Sí, y también hay que ver, de hecho, en las últimas horas hay reuniones, hubo acercamientos entre el espacio de José Luis Spert, conjuntos por el cambio. Ayer dijo, es más, dijo que están tratativas para trabajar con la gente de Juntos por el cambio. Sí, Spert siempre fue alguien más, digamos, plausible a generar un acercamiento en Juntos por el cambio. Más flexible, más accesible. Milay, obviamente, siempre fue muy reticente a ese acercamiento, siempre le habló de palomas, de halcones, y obviamente la distancia que tiene con la reta realmente es muy, pero muy abismal. Igualmente, por más que haya disidencia o diferencia, hoy justamente no necesitamos la agresión. Sí, no, obviamente. Hoy necesitamos todo lo contrario, porque vos podés disentir, pero desde otro lugar. Y me parece que la gente no quiere más esto, de esta cosa tan acérima, de esa diferencia o esa agresión. Sí, 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 me parece que ya hace mucho tiempo que la Argentina está como sumida en mucho clima, quizás de grieta, podés decir, de un lado para el otro, pero me parece que no suma para el bienestar de los argentinos. Me quiero volcar ya al deporte, porque hoy lo sospeché, como diría el Chapulín Colorado. Desde un principio. Desde un principio, pero, y efectivamente se concretó, Boca echó a su técnico, a Hugo Ibarra, y va a asumir Mariano Herrón como director técnico interino. Fue una noticia que la dio a conocer Mauricio Serna, que es uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca. Un Ibarra que en las últimas horas había dicho que tenía fuerzas para seguir adelante en el club. De hecho, Boca en su última participación futbolística fue victoria frente a Olimpo por Copa Argentina. Parecería ser que ibas a tener, digamos, una nueva oportunidad si el equipo comenzaba a encaminarse, pero realmente Riquelme volvió de España. Hubo un amistoso festejando los 100 años del Villarreal. Martín Palermo, exjugador de Boca, también participó. Y a la vuelta se rumoreaba. ¿Qué pasa si vuelve Riquelme y Boca y Barra? ¿Qué pasa? Bueno, finalmente pasó algo que muchos sospechaban, y que hoy a la tarde algunos ya medios periodísticos deportivos decían ¿Qué pasará cuando Riquelme vuelva al estadio de Boca, tras su estadía en España, tras este partido del Villarreal? Finalmente se dio esto, Boca echó a Hugo y Barra, un Boca que yo siempre lo sostengo. Tiene jugadores para jugar bien al fútbol, para armar un equipo, pero en la cancha realmente Boca hace agua. Hay jugadores que pueden tener un partido bueno o dos, luego caen el rendimiento y me parece que la derrota frente a Instituto como local ya colmó la paciencia de Riquelme. Te voy a decir por qué. Vi ese partido. A los 30 segundos del segundo tiempo, Instituto anotó el tercer gol. Riquelme estaba tomando mate, como suele hacer, se dio media vuelta y se corrió, te diría que se fue de su palco. Me parece que esa fue la gota que rebalsó el vaso. Boca logró descontar, terminó 3 a 2 ese encuentro, pero ya me parece que la paciencia con Ibarra se terminó. Otro técnico más que pasa por Boca, ya pasó también Sebastián Bataglia, entre otros. Así que, bueno, veremos entonces quién será. ¿Los hinchas? ¿Qué dirán? ¿Estarán contentos? Los hinchas estaban ya un poco... El hincha de Boca tiene un técnico de peso. El problema es Riquelme. Porque Riquelme dice, si yo traigo a alguien de peso, como por ejemplo sonaba en su momento Ricardo Gareca, Ricardo Gareca es un tipo que te va a trabajar, pero dice, el trabajo lo hago yo, vos no te metas. Y Riquelme quiere tener incidencia en el fútbol o en ciertos manejos del equipo. Por eso contrataba gente quizás cercana a él, Ibarra, Bataglia. ¿Y no le fue bien? No, ha salido campeón Boca, tuvo torneos, trofeos, pero el fútbol de Boca no es un fútbol vistoso. No es el que quiere el hincha. No, de hecho en el último partido, bueno, algunos referentes se fueron silbados. Villa, Villa que también es, a ver, noticia, no solamente por lo futbolístico, sino también por lo judicial, por denuncias de agresión contra mujeres. Así que bueno, noticia de último momento. Boca entonces, sin técnico, decidió echar a su ahora ex entrenador, Hugo Ibarra, y va a asumir Mariano Herrón como técnico interino. Bueno, dejamos el fútbol, hablamos de economía. Te cuento, Esther, que las exportaciones de carne vacuna crecieron un 19,6% interanual en el primer bimestre de este año. Tiene que ver esto con una mayor demanda hacia China, hacia el país asiático. 146.800 toneladas se han vendido en este periodo en relación al mismo periodo de 2022, según lo informó el mercado ganadero Ross Gun. Así es quien informó esta cifra. No obstante, en cuanto a valores monetarios, se registró sí una merma del 27% comparado con el mismo bimestre de 2022. Las ventas se ubicaron en 421 millones y medio de dólares. En el consumo interno. Hablando del consumo interno. Las ventas que le hiciste a China. Ah, a la exportación. Claro, 421 millones y medio de dólares. Y acá explicaba este informe, que es como consecuencia de una fuerte caída en los precios pagados por el gigante asiático. A esto tenemos que agregar que bajó el consumo. Sí, bajó el consumo aquí en nuestro país. Sí, realmente la gente ha dejado de consumir mucha carne. Bueno, los precios obviamente están... Muchos cortes cárnicos han crecido en los últimos meses y realmente la gente decide quizás consumir otros productos. Vamos a hablar ahora de, sí, lo que te veníamos mencionando del subte. Y esta noticia la va a auspiciar ABHAE, la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, más de 60 años, junto a sus trabajadores. Mañana, acordate, no escuchaste el informe del tránsito. Subtes, línea B y C, de 5.30 a 7.30 no prestarán servicios. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con, bueno, respuestas evasivas, según dicen los metodelegados, que reciben por parte de las empresas. Hablamos de Sbase y también de Emova, quien es la empresa concesionaria de los servicios. El punto principal de este reclamo tiene que ver con algo que ya se viene reclamando hace meses y es la cantidad de francos de los cuales deberían disponer los trabajadores. Actualmente tienen un solo franco rotativo los empleados del subte y tanto Roberto Pianelli como Néstor Segovia, que son secretarios de los metodelegados, están pidiendo una jornada más de franco reducir, bueno, una jornada laboral o tener un franco más, como lo quieras ver. Por considerarse un trabajo insalubre, son seis horas de trabajo. Claro. Ahora yo me pregunto, ¿qué tenemos que ver los pasajeros con ese franco que ellos no tienen? Sí, siempre es como los cortes de calle, ¿no? Uno se corta la calle, el que está yendo a laburar realmente termina siendo el perjudicado. Decían los metodelegados en un informe que han planteado que, bueno, esto tiene que ver también en base, ¿no?, la base del reclamo con la exposición al asbesto. Este material cancerígeno que sí fue certificado, te hablo ya, Esther, hace más de cinco años en muchas formaciones que hoy salieron de circulación de la línea B. Son las que importaron en su momento. Las CAF 5000 que salieron de circulación, que eran prácticamente rectángulos de madera sin aire acondicionado, realmente una compra muy, pero muy mala. Esto, y si hay que decirlo, por parte del gobierno porteño. Compraron material rodante viejo al Metro de Madrid, que la verdad que no servía para nada. ¿Qué dijeron los metodelegados en las últimas horas? Hemos demostrado buena predisposición para llegar a un entendimiento, pero lamentablemente no hemos recibido respuesta positiva por parte de Sbase y de Emova. Por esta razón, entonces, mañana, 29 de marzo, línea B y línea C, entre las 5.30 y las 7.30 de la mañana, no prestarán servicios. La realidad también, lo que te acoto es, si en las próximas horas no hay respuesta favorable, para los trabajadores seguramente esta medida de fuerza la van a replicar en otras líneas. Líneas del subte, puede ser en el mismo horario o en otro. Así que los metodelegados de paro mañana, línea B y línea C, ya sabés, entre las 5.30 y las 7.30 de la mañana. 8.30 casi de la noche. Carlitos, nosotros seguimos con más música. Llega el turno de Simple Red, For Your Babies. Hasta las 9, junto a Esther, somos protagonistas. ¡Gracias! 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 Ahí escuchábamos a Simple Red haciendo For Your Babies! ¡Gracias! Junto al entrevistado del día, somos protagonistas. 8 y media ya de la noche en todo el país y estamos ya en el Ecuador de Somos Protagonistas. Y ahí te lo dice el separador, ¿eh? Estamos ya en comunicación telefónica. ¿Con quién estará? Con el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, el doctor Claudio Boada. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Hola, Claudio, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Preparándote para el partido de Argentina, me imagino, ¿no? Ya está por el... ¡Ah, ya arranca! Ya está... Ya está arrancando. Arrancando. Es una entidad, la Unión de Usuarios y Consumidores, es una entidad que representa a usuarios y consumidores de la República Argentina ante organismos oficiales y privados, ¿no es cierto, Claudio? Exactamente, sí, la verdad que nosotros decimos que es un abanico de actividades y uno cuando menciona usuarios y consumidores parecería un sector chico, pero la verdad que tiene una capacidad de expansión y una cantidad de temas y acciones a realizar que es impresionante. Pensemos desde la atención de reclamos y la atención de expedientes administrativos y judiciales, por un lado, pero no solamente eso, porque recién decías, la representación frente a las instituciones, frente a los espacios gubernamentales, distintos CLAIs, entes reguladores, el Congreso, donde siempre se pide la voz de los consumidores, cuál es la opinión de parte de los consumidores y usuarios. Están todo lo que es el trabajo de prensa, de difusión de las actividades, de difusión de las posturas y muchos temas sobre educación del consumidor, también que es un punto no muy tratado en la currícula oficial y nosotros pensamos en la necesidad de inculcar fuertemente desde muy chicos los principales conceptos del derecho al consumidor. Claro, este es el punto más importante, porque muchas veces el consumidor no sabe, cuando tiene algún inconveniente con algo puntual, que ahora vamos a ver cuáles pueden llegar a ser esos temas, no sabe dónde tiene que recurrir, a quién tiene que llamar, quién te defiende, cómo, y cómo uno puede hacer determinados reclamos. Exactamente, bueno, ahí hay una ignorancia muy grande de esto, no quiero calificar de ignorantes, pero digamos hay un desconocimiento, usemos esta palabra. Sí, sí, mucha gente que no sabe que existe esta unión, por ejemplo. Por ejemplo, sí, hay alrededor de 40 asociaciones de este estilo en todo el país, asociaciones nacionales, y después tenemos una gran cantidad de asociaciones provinciales y aún asociaciones municipales. Ajá, es decir que tienen presencia a nivel federal. Sí, nosotros tenemos filiales en distintas provincias, podemos mencionar Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, en diversas localidades de Córdoba, diversas localidades de Santa Fe, bueno, capital federal, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, y en la provincia de Río Negro, en Bariloche, y por otro lado, además tenemos contactos con grupos de seguidores o de personas con el cual intercambiamos información, trabajamos en forma conjunta, y que no se han constituido todavía como filial, ¿no? Porque estas que mencioné, en las provincias que mencioné, hay constituidas filiales que, digamos, que es como un equipo local de unas 10, 12 personas, donde, que, digamos, hacen todas estas actividades que antes mencioné, ¿no? ¿Las reglamentaciones cambian según la provincia donde uno esté actuando? Sí, totalmente. Pensemos que, por ejemplo, a ver un caso, el Energas, que trata el tema de transporte y distribución de gas, es de alcance nacional, porque hay, las concesiones son nacionales, pero en la electricidad, que nosotros siempre hablamos en forma paralela, estos dos servicios, ¿no? Gas y electricidad, electricidad energética, tenemos el ENRE que abarca solamente Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Claro, porque muchas provincias tienen las cooperativas, ¿no? Las famosas cooperativas que ahí también cambian la figura. Claro, y cada provincia tiene su particularidad, algunas tienen entes reguladores, otros no, entes reguladores únicos, por ejemplo, OSEBA en la provincia de Buenos Aires, es solamente para electricidad, y en el interior, yendo hacia el interior del país, se da esta característica que vos bien mencionaste, de grandes empresas, como son Edenor y de Sur, grandes empresas, tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos en la zona de San Nicolás, tenemos en la zona de Edea y Eden, en la zona de Bahía Blanca y en la zona de Mar del Plata, pero a la vez tenemos más de 200 cooperativas de producción de servicios públicos, de electricidad, que llegan aquellos con alta incidencia de ruralidad, ¿qué me refiero a esto? Que le cuesta mucho más llegar a un usuario, porque el de Sur y el de Norte tienden un cable 100 metros y hay muchos usuarios, cada uno de los que vivimos ahí en un edificio, imagínate un cable de un edificio y cuántos departamentos hay, y en zonas rurales, por ahí hay que tener un cable de muchos kilómetros para llegar a una sola familia. Claro, pueblos que están muy alejados con muy poca gente. Sí, y ese trabajo lo han asumido las cooperativas. Claro. Bueno, porque no era rentable para las empresas. Exactamente, entonces se han creado cooperativas que han trabajado y hoy existen, por ejemplo, bien sea Buenos Aires, 200 y pico de cooperativas, Santa Fe, hay muchas cooperativas eléctricas y Córdoba también. Y después, esto te muestra, mencionas en un caso, mencioné el caso de la electricidad, pero en muchos temas la Ley Nacional de Defensa del Consumidor actúa como un marco y en la provincia se dan reglamentaciones específicas. Una pregunta, Claudio, corriéndonos un poco del tema. Con respecto a la nueva ley de alquileres, cuando algo se convierte en ley, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes como unión para defender, por ejemplo, a los inquilinos? Bueno, a ver, ese es realmente un problema, porque el tema de los inquilinos es tierra de nadie, que nosotros decimos, ¿no? No hay un ente regulador, no hay un organismo del Estado específico que controle el cumplimiento de la ley y si la ley cumple con sus objetivos o no. Y nosotros justamente hicimos un conversatorio sobre este tema, lo organizó la filial de Villa María, Villa María Córdoba, ¿no? Lo organizó la filial de Villa María y entre otros objetivos o entre otras acciones que quedamos, porque nosotros, ¿qué es lo que planteamos desde la Unión? Bueno, necesitamos empezar a caminar junto con otros que ya están caminando, asociaciones de inquilinos, asociaciones de defensa de inquilinos que hay en distintos lugares del país, empezar a caminar en la defensa de los inquilinos, porque en esa hay una asimetría y hay una disminución y una falta de respeto de muchos de los derechos de los inquilinos por la necesidad de la vivienda, ¿no? Claro, y mucho más cuando se convierte en ley, ¿no? Que ahí sí es un tema, porque ¿hasta qué punto ustedes tienen injerencia para poder actuar cuando ya está convertida en ley? Bueno, ahí nosotros lo que pensamos es, como primer punto que sería muy positivo, la creación de defensorías de los inquilinos, así como hay defensorías del pueblo o hay defensorías específicas como la defensora del agua en, digamos, en lo que es Aiza, capital federal de Gran Buenos Aires, hay una defensora específica dentro del sistema que es como una defensora del pueblo especializada en el tema de aguas. Bueno, así creemos que tendrían que aparecer a distintos niveles, no sé si provinciales, locales. Faltaría la conformación de esas defensorías. Y nosotros pensamos que eso sería un paso muy positivo, porque si no, vivimos siempre en la trinchera, solucionando un problema, atendiendo a una persona, atendiendo a otra, atendiendo a varias, pero siempre reaparece el problema. Entonces, acciones colectivas que produzcan soluciones colectivas, creo que es lo que necesitamos y en este sentido la actuación de las asociaciones, la actuación de la defensoría del pueblo y la creación de una defensoría del inquilino creo que sería muy interesante. Claudio, te llevo ahora a otro punto que pude notar ya desde comienzo de año, que en este caso me involucra a mí, familiares, conocidos y no tan conocidos, que tiene que ver con la facturación que llevan adelante empresas que proveen servicios de internet, telefonía y televisión por cable. De hecho, me pasó, sin nombrar a la empresa que es muy conocida, que iba a hacer un reclamo en forma personal y había un señor que decía, yo no sé, un mes me cobran 4.000, otro me cobran 2, otro me cobran 6. Noté sí que hay falencias en la facturación y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros los usuarios para no tratar que no nos pase, que no nos quizás toman el pelo con los que están cobrando? Porque además ocurre lo siguiente, uno contrata una promoción o un combo y resulta que al otro mes te están cobrando nada que ver con lo que vos pactaste y uno va y te dicen, llama a este lado, llama a este número, a veces la misma compañía que te provee, a ejemplo, televisión e internet y cable, llamás por un reclamo de telefonía y te dicen, no, tenés que llamar a este otro, llamás a ese otro, no, usted tiene que llamar a este teléfono donde parece ya una tomada de pelo. ¿Hay alguien que lo pueda regular y o dónde nos podemos nosotros como usuarios asesorar para que estas cosas dejen de ocurrir? Bueno, ahí tenemos un ente regulador que es el ENACOM, que antes se llamaba CNC, bueno, que tiene las facultades como para regular, lo que pasa es que estamos en una situación muy delicada en todo lo que es en servicios de comunicación, telecomunicaciones, porque durante el 2020 se dictó el decreto de necesidad y urgencia 690, que fue ratificado por el Congreso, o sea, tiene la misma fuerza actual, declarando servicio público a todos estos servicios que vos mencionás, cable, telefonía, todos los que es TICS, que se llaman todas estas tecnologías de la información y la comunicación. Y las grandes empresas, que es un mercado muy concentrado, carterizado en poquitas grandes empresas, han iniciado juicios y han conseguido cautelares para que no se aplique este decreto, y en todas las herramientas que tiene el Estado para controlar este sistema que vos estás también describiendo, desaparecen, porque estas cautelares, las cuales se prorrogan, se prorrogan, se prorrogan, y la Corte no resuelve el fondo de la cuestión, ni resuelve sobre las cautelares, se prorrogan durante el tiempo, y todo lo que nosotros recibimos es cada tantos meses, alguna noticia donde dice se volvieron a aprobar las cautelares. La verdad que estamos allá tres años, con cautelares frente a lo que es una ley, porque es un decreto de necesidad de urgencia ratificado por el Congreso Nacional, hay un procedimiento donde los decretos de necesidad de urgencia se ratifican. Entre otras cuestiones, este decreto prevé, no se mete el decreto este con los contenidos, porque eso es una mentira que se ha alargado diciendo que este decreto censuraba o privaba de libertad a quien quisiera emitir una noticia, o algo así, la verdad que no se mete con los contenidos audiovisuales, sino con el sistema en defensa de los usuarios, y ahí tenemos que entonces todas estas regulaciones sobre los precios que deberían ser autorizados por el Estado, las empresas deberían presentar sus pretensiones, el Estado lo estudia y lo aprueba. No, como en un sistema parecido a las prepagas, no se aplica. Entonces tenemos la ley por un lado que marca una cosa y las empresas por el otro lado que cobran lo que quieren y en la forma que quieren. Ahora, Claudio, volviendo a esto que decías al final, la empresa te cobra lo que quiere, digo, también me parece que dentro del recurso humano que lleva adelante la facturación, me parece que ahí hay inconvenientes, porque de hecho en un reclamo que hice, me atiende una operadora, me empieza a describir el por qué mi factura tiene un 20% de incremento, me empieza a hacer una cuenta, la cual da un número totalmente exorbitante. La comunicación se corta, vuelvo a llamar, me atiende otra operadora, me hace una cuenta totalmente distinta de mi facturación y el número que a ella le da era más cercano a lo que yo tenía que pagar. Y de hecho le dije, mira, tu compañera me hizo una cuenta, no sé si mentalmente o con calculadora, pero nada que ver. Una de las dos no estaba calificada para dar información. Claro, digo, ¿qué pasa con eso? Y tienen políticas de retención de los clientes. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a cuánto te quejas, cuánto te disminuyen el valor, o qué promoción te dan, o cómo te sostienen. Pero es muy arbitrario, ¿no, Claudio? Totalmente discrecional, exactamente. Totalmente arbitraria y discrecional. Claudio, ¿tienes una pregunta? No hay una posibilidad de, con esta legislación que tenemos anulada por las cautelares judiciales, continuamente, pensemos que esas cautelares no son inocentes, estamos frente a grandes conglomerados con grandes, grandísimos intereses económicos, entonces, sin esa posibilidad, las empresas están en un alto grado de discrecionalidad, como bien decían ustedes, ¿no? Con una capacidad de negociar individualmente y de cobrar a cada uno. Parece lo del kiosco que no tiene precios fijos y de acuerdo a la cara del que viene a comprar, y te venden, exacto. Claudio, ¿tienes una pregunta? Por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué es la ley 5008 de la Ciudad de Buenos Aires? ¿A qué se refiere? A la ley 5008, me querría acordar el número exactamente. Si mal no recuerdo, es una de las leyes que obliga a que el precio final sea el... Si no me estoy confundiendo, entre 5007 y 5008 hay miles de leyes, hay una producción legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, que es muy fuerte el problema que tenemos, que después estas leyes no se cumplen, ¿no? Pero en consonancia con la legislación nacional, todos los precios de los productos tienen que ser idénticos, no importa la forma de pago que vos hagas, pagues en efectivo, pagues con débito... Bueno, acá no se cumple, justamente. No, este es un temón, que no solamente a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, donde vemos, pero aparte en las librerías, Depende del rubro, depende... Sí, sí, pero aparte con carteles grandes en la calle que te dicen efectivo, recargo tarjeta 10%, recargo 15%, o sea, esta ley surge con la ley de tarjeta de créditos, hace muchísimos años cuando pensó en la bancarización obligatoria, no había los niveles de bancarización de las personas que hay ahora en la Argentina, ni una forma de sostener la bancarización, necesaria por temas de control fiscal, necesaria por temas de seguridad de las personas, por un montón de temas. Una de las formas era otorgar al consumidor el mismo precio, comprar en efectivo, comprar con tarjeta. Y eso, digamos que es una pelea, porque prácticamente esto no se cumple. También es arbitrario. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país encontramos esta deficiencia. Si te parece, Claudio, el martes que viene o el siguiente, podemos hablar justamente de esta ley, dónde se cumple, dónde no, qué es lo que hay que hacer, y qué es lo que tiene que tener en cuenta el consumidor. ¿Te parece? Sí, coordinemos cuando ustedes necesiten y yo puedo... Cómo no, cómo no, cómo no. Dale, Claudio, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo y por esta charla de entrevista. Gracias, buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto, hasta pronto. Un abrazo, un abrazo. Claudio Boada con nosotros, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, que esta noche fue protagonista en MQR. Casi cinco minutos, estercita, nos faltan para el... Se ve volando, volando. Somos protagonistas, que también es auspiciado por los siguientes anunciantes. Marmolería Cruz del Sur, los mejores profesionales. Asesoramiento, calidad y precio en un mismo lugar. Espacio de trabajo cultural noviembre. Talleres, actividades y mucho más en el barrio porteño de Montserrat. También contamos con el auspicio de Supercentro Mayorista de Limpieza. Un saludo, Ariel Calafati, por cierto. Saludo, Calafati. Y a ver cuándo viene. Variedad y buen precio. Catamarca, 1452. Aquí en Capital, ingresá a www.scmdelimpieza.com.ar y también hacé tu pedido en forma online. Urban Cleanse brinda soluciones integrales en higiene para instituciones e industrias. Personal altamente capacitado, productos de marcas líderes y precios justos hacen la diferencia. Comunicate, llama, dale. 11-7003-5422. Urban Cleanse, estamos donde hay que estar. Y ya las últimas novedades, Estercita. Te voy contando que, por un lado, hoy fue un día de muchos disturbios en Francia. Todavía siguen las protestas contra esta reforma jubilatoria impulsada por decreto por Emmanuel Macron. Fue ya la décima jornada de huelga y movilización contra este decreto que aumenta la edad jubilatoria. Bueno, en diferentes puntos del país, en el norte, en el sur, en el este, en Toulouse, en París. Realmente se vivieron momentos muy tensos. Gran operativo policial. Y mañana vuelve la recolección de residuos. Desde el 6 de marzo estaban trabajando los empleados recicladores, podemos decir. La mitad trabajaba. De hecho, hoy miraba fotos de París. La acumulación de basura que tenías en las calles, terrible. Estaban trabajando prácticamente media plantilla de recolectores de residuos. También apoyando las protestas de los habitantes, los ciudadanos franceses. Y volviendo a nuestro país, advertencia al Ministerio de Salud por el dengue. Ya en las últimas semanas se han registrado casi 10.000 casos. Y obviamente están pidiendo a la población... Sí, sobre todo en Parque Avellaneda, en Mataderos, que ahí dicen que está mucho peor el dengue. Ah, mira, no tenía el dato aquí en Capital. Sí, en algunos puntos del país, como en Jujuy, ayer falleció una mujer que tenía comorbilidades. Producto también del dengue, ¿no? Que fue infectada por esta enfermedad. Obviamente son noticias, en este caso del dengue, no para preocuparse, sino para ocuparse. Para tomar medidas. Exactamente. Tachos con agua, tiralos, no los dejes allí, porque los mosquitos depositan sus larvas. Y luego nace el nuevo mosquito, se infecta y eso genera entonces la transmisión. Lionel Messi acaba de llegar al gol número 100 con la camiseta de la selección. Gol de Argentina, el crack. Rosarino abrió el marcador para este amistoso que juega en Santiago del Estero. Nuestra selección, la escaloneta, frente a Curacao. 1 a 0, gol de Argentina en este último amistoso de nuestra selección. Nos vamos derechito al informe del clima. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Y quién lo auspicia? Y sí, eco limpieza. El mejor costo-beneficio al alcance de todos. Hacé tu pedido por WhatsApp al 11 24 59 66 07. Para esta noche estercita, noche cálida en Buenos Aires. 24 grados. Templada, teria no cálida. Templada, pero mañana, atención, porque tenemos baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Chaparrones por la mañana, las tormentas aisladas por la tarde o noche. Lo que sí, el viento va a rotar con ráfagas hacia el sudoeste y esto va a generar un descenso de temperatura ya para el día jueves. El resto de la semana todavía hay una posibilidad de tormentas aisladas el día viernes, pero ya tendremos mínimas y máximas de entre 16 a 24 grados. El fin de semana, buen fin de semana, no hay pronóstico de lluvias, pero sí vamos a tener temperaturas más acordes a este otoño 2023. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, basta de calor. Y llegamos al final de esta emisión de Somos Protagonistas aquí en MQR, más que una radio. APJAE hizo también posible esta transmisión. Hablamos de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, más de 60 años junto a sus trabajadores. Residencia Ocar Serena, el mejor lugar para la tranquilidad del adulto mayor, otros de los auspiciantes que hacen posible este espacio radial. Esther, hasta el martes, si Dios quiere, nos vemos. Llega temprano. Sí, no, no, no voy a tener un cuarto de falta. Siempre llego temprano. Es verdad, es verdad, una vez, bueno, hay que criticarte algún día. Carlitos Álvarez estuvo en los controles allí, haciendo posible esta transmisión. Acordate que tenemos nuestro canal de YouTube, Somos Protagonistas, ok, y enterate de todas las novedades. Mariano Buquier es mi nombre, te espero el próximo martes de 2021 junto a Esther, junto Carlitos, ojalá que venga acá la Fati. Y acordate que en esa franja horaria de 2021, junto a la información, la música, las entrevistas y la buena onda... Y el tránsito. Y el tránsito y el clima. El clima. ¿Por qué no? Exacto. Somos Protagonistas en MQR. Chau. MQR. Más que una radio. Comunicate con nosotros. Llámanos al 15-3405-1042. Ingresá a nuestra página web. www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqr.com.ar.